No se oye ese grito Ahora el grito de las damas Hoy nomás Sé que estás perdida y nada Y que te vas a casar Con un hombre era mi amigo Y ahora será mi rival Cada vez que paso y miro Por ese dicho lugar Ya parece que te miro Parece que te oigo hablar Los besos y los abrazos Que me diste y que pedí Guarda celos a tu amante Pa' que se acuerde de mí El día de tu casamiento No me dejes invitar Para servirte los platos Y acabarte de olvidar Las prendas Que tú me diste No te las voy a entregar Porque en un tiempo Lo quisiste Lo quisiste Con dos barajas Jugar Ya con esta Y me he vestido Diciéndote la verdad No pagó No pagó Porque me quieras Ni ruego Por tu amistad No pagó No pagó No pagó Gracias por ver el video.